Llegamos al último kilómetro, ¡qué susto! Venga, para un final espectacular, una narración espectacular, aquí señoras y señores, abriendo la puerta de la emoción, Quique Rodríguez, ¿qué estás tomando? ¡Gallo! ¡La mejor cerveza! Y cuando a uno le abra la puerta, dice, buenas tardes mami, buenas tardes papi, buenas tardes gran familia de mis horas, unidad de Guatemala, menta positiva, corazón sin rencor, fe en Dios y a del milagroso señor de Esquipulas, y el mundo es distinto. ¡Gallo! Y con Tun y Chiribía, recibimos a Francisco, recibimos a Mardoqueo, Marco Tullo y Puerto. Gran pregunta, ¿podrá ganarle Francisco González a Mardoqueo en sprint? ¿Será algo acordado previamente entre los dos ciclistas? Cualquiera de los dos se la merece, si gana Mardoqueo es que tiene mucha calidad, mejor dicho nada le hace falta para confirmarse como líder, y si gana González, mucho lo ha batallado, mucho lo ha perdiado por el equipo de Corabaños. Los ciclistas están transitando los últimos metros, locura total en Santa Catarina, Ixtahuacán, el vecino de esta tierra, Mardoqueo, líder de la vuelta a Guatemala, más líder, Quique, ¿qué está tomando? El vecino de esta tierra, con Tun, con Chiribía, con Marimba, con nuestra gente, orgulloso de nuestras raíces. Los teléfonos conectados directamente con los hermanos que están en Estados Unidos, el momento se guardará, no solo en el teléfono, no solo en la nube, sino en el corazón de todo este pueblo, que se hace la vuelta a Guatemala. Señoras y señores, Mardoqueo, 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 y si no al Mardoqueo para pasar primero, Francisco González Marco. Es como la sentencia de la vuelta, por diferencia, es enorme realmente la calidad de este muchacho, el de Totonicapán, el que tiene a su papá trabajando como constructor. Vienen los corredores, Quique. El líder ganó el embalaje, sobrado, orgulloso, Mardoqueo, qué piernas, qué potencia. Señoras y señores, Mardoqueo, Másquez, le ganó a Francisco, que es el segundo puesto. Enorme representatividad de este hermoso pueblo, al cual emisor a su vida de Guatemala, ama Marco Tulipuerto. Qué grande, qué calidad, impresionante. Ganó sobrado, le propuso embalaje, pues embalaje vamos, y le ganó, le ganó bien. Primero Mardoqueo, como gran, los grandes campeones. Así Bernay no, así Edimer, así Anquetil, así los históricos. Ganaban una y se había que ganar dos, dos, y eran tres, tres o cuatro etapas. Segunda victoria, ganó la etapa reina en el Cerro del Baúl. Se hizo líder, se ratifica, no tiene oponente el corredor, Mardoqueo Vásquez. Vienen más pedalistas, primero y segundo liquidado, general para Mardoqueo. Va a elevar sus cuentas en la general individual, Quique, que está tomando. Y ella, la mejor cerveza, entra en el embalaje para la tercera posición, y ganó López. El que votó al chucho, el que votó al perro en Ostuncalco, se lleva al tercer lugar. En la llegada en Santa Catarina, Xtahuacán, Marco Tulio. Exactamente, entran a 1.15, a 1.17, a 1.20, corredores como Ordóñez y como el propio Harold López, corredor ecuatoriano, también Bayron Guamá. La general individual no va a sufrir modificaciones en el orden, así en el tiempo de diferencia con Mardoqueo Vásquez en el primer lugar, aumentando, no de cuatro, sino ya más de cinco minutos de diferencia, sobre el corredor Ordóñez, el colombiano de Canes, y sobre Bayron Guamá, no 6.46, sino casi acercándose a los ocho minutos de diferencia. Sentencia de Mardoqueo, que seguramente lo puede tener, o por lo menos cerca, y estar ahí en el trabajo periodístico, Henry Estuardo López, como los grandes campeones, Gana, vestido de amarillo, Quique, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, cuando arrancaba el ascenso de Alaska, Mardoqueo marcaba el paso, Francisco se le acercó, desde la supermoto le gritábamos, Francisco, Francisco, apoya a Mardoqueo, tal vez se va a la etapa, y no lo apoyó, y entonces Mardoqueo le ganó el embalaje, y se lo llevó el líder, el líder, el líder, el líder, el líder, está hoy mejor que ayer, señoras y señores, Henry Estuardo López en zona...